Las ideas serían la primera, la que creo que anuncié ya el año pasado en San Juan, y es que todo el esfuerzo del hombre en la vida no es más que un despertar continuo. Venimos dormidos y vamos abriendo los ojos a lo largo de la vida, de tal manera que la apertura de los ojos total coincide con la otra dimensión. Hablar de los ojos podría parecer unilateral, puesto que hablamos de un solo sentido, pero sin embargo ya aquí hay una especie de iniciación. Las religiones de la Tierra, la cristiana especialmente, hablan de visión. Cuando se trata de ver a Dios, por ejemplo, o intuir y descubrir una verdad, o cuando se trata de la Vida Eterna, la misión creatífica, ver a Dios. Entonces llegamos pues esta idea para empezar, evidentemente no es más que simbólica, pero vamos a hablar de símbolos, ¿sabes? Y como además os dedicáis contando ahí con la Cámara, pues ya sabréis más todavía por dónde van estas cosas. Sigamos pues con esta idea. Lo importante es ir despertando, porque la realidad a la cual hemos de despertar no es tal como se muestra. La realidad se nos muestra, lo que vemos y tocamos, lo que entra por las ventanas de los sentidos, es la realidad que se muestra. Pero se muestra como una invitación, y nunca como una invitación a quedarnos en ella y sentarnos. Esto se llamaría sensualidad, y es lo que evitan las funciones, incluso las más sensuales, como podría ser el Ortismo o podría ser Pitágoras, ya advirtieron este peligro. Cuando tú abres los ojos, cuanto más los abres, más la creación se presenta hermosa y atractiva, y más, por tanto, la creación y la tentación está al lado, la tentación de quedarte con ella. Es una montaña, sientas, es un río, es una amistad de sientas. Eso se miente. Porque, segunda idea, la creación es divalente. O trivalente, pero ahora nos valdrá lo de divalente. Mejor sería divalente que lo veremos. Digamos que hoy vamos a ver, a insinuar dos planos, dos niveles de la creación. Divalente. Primero, porque la creación enseña, digamos, lo que quiere enseñar el otro maldito. Bueno, no está maldito, pero no se entendería. La creación enseña lo que nosotros podemos captar de ella. Pero entendiendo que lo que nosotros podemos captar de la creación es lo que la creación nos ha enseñado a captar. Es un título de... se entenderá mucho. Para esto parto de la ciencia, tomate de su... Lorenz, el maestro, que hace tan poco tiempo decía que... Estamos acostumbrados a ver que los peces en el bar nadan y son hidrodinámicos, por no decir hidrodinámicos, hidrodinámicos. Estamos acostumbrados a ver que el siervo corre el campo, se corre con las políticas de su... en el bar nadan y son hidrodinámicos, por no decir hidrodinámicos. Estamos acostumbrados a ver que el siervo corre tan veloz y tan de puntas para navegar la pierna tan de puntas que prácticamente se han alcanzado. ¿Quién lo ha hecho? La cadera. A fuerza de correr por la cadera, los siervos han creado unas puntas de pies que son aptísimas para correr por la cadera. ¿Pero quién las ha hecho? La cadera. No es que el siervo hace la cadera, es la cadera que hace el siervo. Y los delfines han creado unas aletas y una forma aerodinámica, un uniforme, de forma que está la área en el mar. Pero ha sido el agua que nos ha hecho. Si el delfín hubiese sido terrícola, se nos haría patas. Es el agua la que ha hecho el delfín. Y el delfín está perfectamente hecho para correr por el agua. Luego, el agua ha hecho el delfín. Y el delfín sabe del agua y se mueve en el agua, según el agua le haya hecho a él, ver la rueda. Lo mismo pasa con el delfín. Si el siervo, para volver a la metáfora más cercana, si el siervo ha sido hecho por la pradera, en el sentido de que sus abuelos durante millones de años han corrido por la pradera buscando la forma más apta de correr, es la pradera la que los ha incitado a perfeccionarse para correr la pradera. Luego, ellos gozan la pradera en cuanto a la gestión de la pradera los haya hecho a ellos. El hombre es igual. El hombre a lo largo de evoluciones, siglos de evolución, ha perfeccionado los sentidos, no la vista, 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 no la vista. Los animales y el pensamiento. Pero, ¿quién ha hecho el pensamiento del hombre? La pradera. La pradera. Esta no es la pradera, es el ambiente pensativo o pensable del hombre. De forma que la creación para el hombre se ha hecho pradera de pensamiento, el hombre se ha adaptado a esta pradera de pensamiento y ahora se mueve perfectamente en ella. Las cosas de la creación o la creación nos han hecho pensar lo que nosotros pensamos de la creación. Es decir, nosotros pensamos de la creación lo que la creación nos ha enseñado a la creación. Como el ciervo corre por la pradera, según la pradera le ha enseñado a la pradera. Esto tiene mucha importancia, porque era el mismo Lorenz el que decía, este es el punto de vista de la ecología y de la biología general. Que posiblemente el ciervo no percibe nada más que su pradera y sus enemigos en su comida. El ciervo del delfín no sabe nada. Y el delfín del ciervo tampoco. ¿Por qué? Porque la pradera que ha hecho al ciervo lo ha hecho especialista en la pradera. ¿Verdad? Pero lo ha hecho tonto para toda otra dimensión. Yo meto un ciervo veloz en el agua y sabe. El mar que ha hecho perfecto al delfín para el mar, lo ha hecho completamente torpe para la pradera. ¿Verdad? ¿Verdad? No es la creación que nos ha hecho un pensamiento capaz de interpretar la creación. Nos ha dado un pensamiento limitado por el cual captamos solamente lo que la creación quiere enseñarnos. Y somos tontos perdidos para otras dimensiones que ciertamente existen. y somos tontos perdidos para otra dimensión. Es mucha importancia porque hoy… Esto se va a intervante en todos. Es mucha importancia porque el hombre se cree que al pensar, piensa todo lo pensable. Y eso es verdad si ponemos un adjetivo. El hombre cuando piensa puede llegar a pensar todo lo pensable para él. ¿Cómo? Como el ciervo cuando corre en la pradera, puede correr todo lo que es horrible para el ciervo en la pradera, pero no lo que es horrible para el delfín. ¿Verdad? Ya tenemos pues una limitación. La creación es como la vemos, pero no la vemos cuanta es. Igual que si el Cervo dijera, la única forma perfecta de correr es la misma. Y no supiera que el delfín, que no tiene ni patas, come tan perfectamente, corre tan perfectamente como él. En la pradera, en otra dimensión, en otra dimensión. El hombre hasta hoy ha creído que a fuerza de pensar puede llegar a pensar todo lo pensable. Habrá que decir que el hombre posiblemente sólo puede llegar a pensar lo que la creación le ha mostrado como pensable. Y la creación posiblemente es muy divina, nos está escondiendo como al ciervo del mar, nos está escondiendo dimensiones infinitamente mejores que las que estamos hoy. Si hablamos de los sentidos más limitados todavía, todos sabemos que hoy hay muchas cosas audibles que no oímos. Por debajo del pintel de audición o por encima no oímos nada. Y por el gusto debe pasar igual y por el tanto debe pasar igual. Entonces, peor que resumimos que siendo tan extensos, siendo infinitos como lo llamamos nosotros, somos limitadísimos. Y posiblemente, bien dicho, porque ya que hablamos aquí más bien de Escrituras Sagradas en general, esto debe tenerse en cuenta en un sentido que no puede entenderse mal. Posiblemente estamos siendo manipulados por la creación. En el sentido que acabo de decir. El ciervo ha sido manipulado por la creación. Un ciervo en el agua sería un delfín. Es claro que el cabo de lo muerto ha manipulado la creación. Y un delfín en el agua podría ser un ciervo en la tierra, pero lo ha manipulado la creación. Por tanto, la creación posiblemente nos está manipulando y nos está enseñando lo que nos quiere enseñar y nos está escondiendo lo que no nos quiere enseñar. Con lo cual vendríamos el final de esta Segunda Íreca. Somos víctimas, repito que esto no significa una crítica de nada de momento, sino una constatación de nuestra debilidad, ¿verdad? Somos víctimas de un juego, de carne, raba el diablito, de un diablito pito, que nos escamotea las cosas. Nos hace ver lo que quiere que veamos. Y nos da unos sentidos para que veamos lo que quiere que veamos. Y para que oigamos lo que quiere que oigamos. Y para que entendamos lo que quiere que entendamos. Si eso se dice malo, nosotros estamos en malos. No, digámoslo bien. No pongan allí una nota negativa, pero es bueno decirlo para que partamos de ahí hacia ulteriores y medicaciones. Simplificando, quizá para nuestro bien, incluso, estamos siendo manipulados por la creación o por un pierdo y lo demás. De forma que nos hacen entender lo que quieren que entendamos. No es que es falso lo que entendemos. Lo que pasa es que no entendemos más que lo que entendemos. Y lo que es falso es que cuando entendemos lo que entendemos, entendamos que lo que entendemos es lo único que hay que entender. Eso es lo mismo. Hay muchas cosas que entender que no entendemos. Lo que entendemos quizá lo entendemos bien. Y mal también tenemos este bien cierto. Pero las grandes conclusiones sobre nuestra vida, sobre Dios, por ejemplo, las enfermedades o la otra vida de la cual llegamos hoy, simplemente está bien pensado. Lo que pasa es que esto, por bien pensado que esté, puede ser una millonésima parte de lo que tendríamos que pensar incluso sobre este tema. Ahora, cuando el ciervo piensa en el correr, piensa que todo lo que se puede pensar del correr es su correr, hay muchos otros correres, pues cuando nosotros pensamos en nuestro pensar, pensamos que lo que pensamos está bien pensado y eso puede estar muy bien. Pero sin embargo, hay muchos pensares, quizá millones de formas de pensar que no son las más perfectas, y que son más perfectas que la nuestra, y que nos acercarían más a la verdad total. En cambio, la nuestra ha sido fabricada, nuestro pensamiento en forma de pensar, ha sido fabricada por las solicitaciones, y que tienen mucha importancia. Ustedes saben que es un tipo de biología, que los órganos que no se usan, que sean propios. Y que los que se usan mucho, se hipertrofian, como por ejemplo, la musculatura, la diapositiva. Es decir, que la vista humana, a fuerza de mirar, ha ido mirando para él mejor. Y el camino humano debe ser fabricada. Entonces resulta, pero, que nos hemos perfeccionado en la dirección que cambiamos. Si tuviéramos una visión periférica más ancha, posiblemente veríamos más en periferia, pero con menos agudeza. Como somos límites, entonces resulta que la creación ha sacado de nosotros todo el provecho posible. hay mil maneras de pensar que no conocemos. Con lo cual habrá que decir lo que decía Decada. Y entonces será verdad que hay mil maneras de ser corredor. Hay mil maneras de ser corredor que el ciervo no conoce. El del fin, que corre sin patas. ¿Cómo se puede imaginar un ciervo que se puede correr igual que él, igual de veloz que él, sin patas? El hombre es orgulloso y más pensamiento. Por eso hay que ser humildes y de ser ingenios. Dios va a decir la realidad, toda especialidad. Y de él está ahí hablando. Si estamos en manos de alguien que no es manipula, es Dios. La divinidad, la ilumina, lo decía en los romanos. Es decir, ah, de momento esto no me sirve. Interesa el pensamiento del cielo. Estábamos diciendo que, decía Decada, que lo total tiene infinitos modos de progresismo. Con esto es porque tendría la segunda parte. Es decir, la total, digamos, Dios lo infinito, lo que más da. Lo total, el uno total, se puede producir de infinitas, es infinito el uno. Y el uno cuando se despliega, como decía Decada, se despliega en múltiples. Pero un múltiple limitado. A lo mejor son billones, pero no son billones, son billones. Un múltiple limitado. Lo total tiene que atacar infinitos modos de manifestación. Infinitos. ¿Por qué decir infinito? Un múltiple limitado. Nosotros lo conocemos. Es decir, ya se va a utilizar para mí. Dos. Un modo de manifestarse del absoluto es el pensamiento. Tres cosas más. Pienso, luego son. Ahí está. Tres cosas más. El pensamiento. Es una. Otra forma de manifestarse lo absoluto es la materia. La cosa espesa. Tres espesa. No hay más. No hay más. No hay más. Todo lo que conocemos o es extenso, es decir, ocupa lugar en el espacio. O es pensamiento que no tiene lugar en el espacio ni en el tiempo siquiera, según cómo va el pensamiento. Son muy diferentes, ¿no? El pensamiento, res, costan, fue el espacio de tiempo, fue el espacio de tiempo, fue el espacio de tiempo. Y la res, extensa, una cosa material que tiene costo para el espacio. Lo mejor hacemos más. Lo mejor hacemos más. Estoy pensando cosas y después. Un adrigro es una res, extensa. Un pensamiento es una res, cosa. El amor es una res, cosa. El amor es una res, cosa. Y decía de cambio, hay una especialidad en la creación y es aquel lugar. Y el tercero, como dice ahí, unas cosas espesas, materias, res, extensa y unas cosas de pensamiento, pensantes. Tenemos pura tercera dimensión en la creación y estos somos nosotros. donde se junta la resistencia y la resistencia. El hombre es el único ser de la creación donde hay espeso, materia y pensamiento. Los ángeles son puro pensamiento, sin materia. Y los animales para abajo son materia sin pensamiento. El ser curioso, junta los dos mundos. Recuerda que el absoluto que se puede producir de infinitas maneras, miles de millones de maneras, nosotros conocemos dos y una compuesta de la creación. Entonces cuando la gente te dice, ¿podría haber habitantes en Marte? Y dicen los físicos, no, no por el clima. Pero el clima es un otro pensamiento, ¿sabes? Hace otro pensamiento, puede haber habitantes en Marte. No porque no los hemos encontrado. Es que pueden estar sin problemas. Tú la revueltas al pensamiento, ¿verás? Aquí mismo, por allá el pensamiento no lo vas a encontrar, si no te lo cuentas. Y dicen, es lo que decía esa obra, Cristo puede haberse encarnado otras veces, según mi pensamiento, no lo acabo de ver, pero en realidad. Buda puede ser la encarnación de la Divinidad, pues según mi pensamiento yo lo explico de otra manera, pero no pretendo que me explique la pensamiento única. Y a lo mejor, entre todos los hombres, no sabría dar una explicación, pero puede haber, ¿no? No la sé yo. Y puede haber, más bien es probable que la haya, porque si lo absoluto se puede manifestar de miles de millones de maneras, y yo conozco dos, más probable es que esté por ahí. Si fuera al revés, si yo conociera mil millones de maneras menos dos, entonces es poco probable, ¿eh? sobre dos mil millones hay dos probabilidades de que se dé, está al revés, sobre diez mil millones hay dos posibilidades bajas, es decir, no hay dos mil millones de posibilidades de que esté, que se dé otra forma de entender la realidad. Esos cristos lo sugiere que acabo de llamar a entender, que en concreto ha habido, para que no me despeguéis. Hubo un estudio del Cardenal, Carlos María Martínez, que es un dictadero del Cardenal de Guilán, que no sabe lo que se escucha, yo creo que el Cardenal es el mejor espiritualista en escritura actual, que no se hace. Hubo un estudio de San Juan que es una maravilla, como iniciado, y no conoce estos temas, él no se ha dedicado a estudios profanos, a partir de estos trabajadores, pero, sin saber cómo lo supone, y nos da por supuesto que nosotros tenemos esta base que hoy, gracias a los estudios de los físicos, como Zucas y como Capra, por ejemplo, ya sabemos que incluso desde abajo nos viene dado así, cuando repetimos en San Juan o en cualquier iniciado, que nos llevan a planos diferentes de realidad y de pensamiento, nosotros en vez de sospechar que somos manipulados, también hay que sospechar que estamos siendo girados hacia planos de ser, como si lleváramos un siervo al mar, y le dijéramos, no te vamos a ahorrar cuatro, pero mira, ese es el fin, como se va a ser el fin, ahí se me cae, el siervo no sospecha que nadie lo pueda perder, y menos en el año, ahora vamos a ver que nosotros le corren, es que basta pensar, si nosotros tuvieramos peces de agua dulce solos, que nos fuéramos un día al mar, nos preguntarán, ¿tú crees que hay peces en el mar? No, no puede haber peces, 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 en el mar sin escapar, no puede haber peces, no puede haber peces, no puede haber peces, hay peces que tienen franquias, y tienen semiculmones, o sea, con un adiestramiento de si no se puede, con las que no vamos sospechando, esos planos de realidad, que se nos escabotean, si va hablando mal de la creación, ese diablir que nos ha educado, y encima nos ha educado orgullosos, y ha dicho, ¿ves esto que ves, esto lo que hay que ver, a pesar de que los materialistas son los grandes, no hay más que Dios que se ve en la Iglesia. Y no hay más vida que la que tenemos. Estamos en cura, y la gente de hoy que se va rindiendo a estas enseñanzas, no saben cómo están ganando ahora. No hay más que lo que se ve. Lo que se ve es lo de menos, lo que no se ve es miles de millones de veces más. Y yo entiendo, como algún premio Nobel de hace poco tiempo, pues yo entiendo que esto no se puede entender de otra manera. Recuerda Einstein mismo cuando Heisenberg puso el teorema de la inseguridad, que las cosas son muy incierta. Ahora está el teorema de la famosa. Ahí está el teorema de la famosa. Entonces llegamos a pensar de tal manera que pensamos, que la única forma correcta de pensar es la nuestra. Y la forma correcta de pensar, ¿cuál es? Pues adaptar el pensamiento a la cosa. Yo pienso correctamente es cuando adaptó mi pensamiento a la cosa. Yo tengo un elefante, que lo veo delante y digo, mira, un corredor grande. No, 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 no. No hace adaptar el pensamiento a la cosa. Ahí se dice usted el mismo. No, yo no sé de niña, pero es un entusiasta. No, 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 no. No, 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 no. Pero lo más grande es que es una edad. Pues que los niños preguntaron, muy grande, muy grande, muy grande, con un rabo muy largo, venga a coger hierba y metérsela en el mundo. Era el pollo, pobre. Oye, no había visto tan nada. Eso es lo que es no adaptar a la tensión de la cosa. Él veía la cosa con una nalga orgánica, con el rabo en otro la hierba y se la mete por tu casa. Uno adaptó el pensamiento a la cosa. Bueno, pues la forma correcta de pensar es adaptar el pensamiento a la cosa, no la cosa al pensamiento. Bueno, pues la primera cosa que habría que hacer es pensar. Cuando yo pienso bien es cuando adapto el pensamiento a la cosa. Pero la cosa que al ser pensada es infinita. Digo, yo solo adapto el pensamiento a la cosa, es decir, yo solo pienso bien cuando pienso que no pienso, que lo que pienso es un trocito, lo que hay que pensar. Esto es adaptar el pensamiento a la cosa. Y no al revés, como hace el materialismo burdo y brutal de hoy en día. El segundo, lo que pensamos es todo lo que hay que pensar. Y lo que no se puede pensar, o ver, o tocar, no existe. Bueno, los iniciados, como sabéis, por la mitología del mundo, gracias a Dios, claro, sabemos, sabemos mitología. Sabemos, habría que decirlo también, así como tampoco. Sabemos mitología. Sabemos que los iniciados de todos los tiempos y de todos los sababriciones, sorprendieron, ya parece ser del Neolítico desde entonces siempre, actualmente, sorprendieron a los humanos llevándolos a un campo de experiencia que los humanos no creían así. Es un iniciado, es decir, el que tiene acceso a todas las teorías. No hay vidas o desconocidas. Digamos, prohibidas porque la gente no es el menor. El iniciado tiene acceso. No se puede llegar al Cielo sino cuando uno se muere. Que los iniciados llegaron a través de una cuerda, o poniendo una flecha colgada de otra, hasta que entiendan una cuerda hasta la Eternidad, y le envían a Dios. O como decimos en el cristianismo, los iniciados son aquellos que tengan acceso a los lugares aportados para Dios, donde lo imposible sea el Cielo. Dios puede resucitar el Nuestro, el Hombre, un Cielo y el Cielo. Dios puede curar un Cielo de Nacimiento, el Hombre, un Cielo y el Cielo. Que Dios no sabemos nada, más que lo que Dios no tiene. El iniciado sigue en el Padre. A robarte hasta Dios y cuando nunca la muerte no te atraiga, el Estasis. Esto no lo vamos a hacer. Esto es una curva, no sé, el iniciar los ángulos en el Cielo, y hacerse insensible al dolor, a alguien. Por ejemplo, a la estimación. Ese es el segundo plano del Cielo. El último punto 6. Lo de creer es una palabra que hay que insistir mucho porque justamente creer, para Santo Tomás de Aquino, que no sabía nada de lo que estamos diciendo, sabía muchas cosas que no digo, pero está en lo que. Creer es lo que el Hombre puede alcanzar más allá del pensamiento. Con lo cual está diciendo que hay algo más allá del pensamiento. Aunque se aprehende, el pensamiento no lo aprehende. No es incluido con Dios. Por eso, las cosas que el Hombre no entiende, las puede desechar. Entonces queda el Hombre entendiendo lo que dice. O las puede aceptar por la mente. Eso tiene un montón de problemas, perdón. Y es que, cuanto más corto uno es, una estimación más fe tiene. Lo que tiene mucha fe es que es corto. A ver, si el territorio de la fe empieza donde yo no alcanzo por el pensamiento, cuanto más corto soy, más se acerca al terreno de la fe, es decir, más pronto empieza el terreno de la fe, es decir, más creo. Pero cuanto más creo, menos sentido. Si soy corto del todo, lo creo todo. Si soy muy listo, ya creo muy hipócrata. Si soy listo del todo, ya no creo. Ya no sé el tema. Pero fíjese que es peligroso de la fe. Pero sin embargo, como método de pensamiento funciona el tema de Santo Tomás. Porque Santo Tomás no va por el tema del corrio y el largo que estoy diciendo, sino que da por supuesto que hay infinitas cosas vedadas al pensamiento, y que no se puede negar por su pensamiento, o que puede aceptar sin entenderlas, y entonces esto se llama la fe. Pero aquellas cosas a las cuales no tenemos acceso por el pensamiento, tenemos acceso a ellas por las leyendas. Como veremos en San Juan, ya el próximo día, no solamente las creemos, sino que la fe nos enseña a dominarlas. Esta es la pradera. Así como la pradera hizo el pensamiento, y el pensamiento se mueve bien en la pradera, ¿qué lo dice? El hombre que acepta las dimensiones que no conoce, empieza a moverse, y llega a moverse con actividad, en el territorio de los dedatos al pensamiento. Por eso el grupo, o el chamán, o el sacerdote, o el judiciario, tiene acceso a estas cosas, y si dan en serio, no se pierdan. En todos los planales, en infinitas situaciones de mamá, como de transmisión del sentimiento, o de telemática, o de hereditación. Nuestros santos se levantan, se tocan el suelo, y se pasan días sin comer, o se encierran y respiran, pero de dar el corazón a un anillo de respiración, con el aire que les queda, pueden durar seis o siete días. ¿Cómo hace el oso en su caverna? Se respira lentísimamente, está inventada, pero no puede lograr. Hay infinidad de cosas, incluso en este mundo, que le están vedadas al hombre. Uno dice, vamos, si el hombre está descubriendo tantas cosas, que no conocía, y se conoce sólo después de haberlas descubierto, aunque no cree en infinitas cosas, si el hombre no conoce y que sólo conocerá después de haberlas descubriendo. Está mal. Luego es San Juan, inicio del tema del próximo millán, creo que lo veremos con la primavera. San Juan hace de su evangelio, todo un sistema, junto con un sistema de inicia, inicial, cristiano, en el cual se puede uno mover, es un evangelio crido para sus cristianos, se puede uno mover en el primer nivel, primer plano, que es el plano de las cosas visibles e inteligibles, y este para San Juan sería un cristiano antes de iniciar un católico menor. Es decir, no es cristiano, con lo cual ser cristiano es una iniciación para todo cristiano. O sea, que aquel cristiano de hoy para San Juan, para poner ejemplos, yo, que vivo hoy después de dos mil años de San Juan, que soy cristiano y recibo sacramentos, y al recibir un sacramento, no recibo más que lo que veo. O al ir por la creación, solamente acepto lo que veo. Esto es una época preguisiana, aunque sea bautizado no sea cristiano, el cristiano no puede ver así. Todos los evangelios son escueltos para traer desde ahí, al primer, a pluma, el primer es el pulgar, que puede incluso ser el cristiano, pero que no es cristiano de verdad, aunque se llame. Todo lo hace San Juan para traerte al segundo. Y cuando te quiere del segundo, te va a traer al tercero. Son tres niveles. Bueno, tres niveles por lo de la Trinidad. Ya sabéis que San Juan mismo tiene un texto que dicen hoy que no es de él, se llama el coma, el coma es de la excepción, con él, de Juan. Posiblemente es de los discípulos de Juan, pero que lo interpretaron ayer. Tres son en el Cierro, el Pater, Pervo y Espíritus. El Pater es el Pervo y el Espíritu. Y tres son en la Tierra, en el Juego, Aire y Espíritu. Es un bautismo. Estos tres dan testimonio de Dios. Estos son en el Cierro. Así como Dios son en el Cierro, hay tres niveles en la Tierra que hay que pasar. Digo que San Juan hace un esfuerzo para atraerle, desde el primer plano, desde el que ven todo el Cierro y la Pladera, hasta un segundo plano, donde se intuye y se acepta que otras cosas son posibles. Y de aquí, el tercer plano, donde se hace tocar con la mano estas cosas posibles, que no se ven. El plano segundo es intermedio entre lo que vemos, el tercer plano. Y lo que no vemos y esperamos, el tercer plano. Ejemplos. Suelto uno solo, para que luego lo discutamos y hablemos, porque son muchos. Bodas de Cana. Juan 2, 1. Planos de situación, el normal. Novios, un banquete, unos invitados, entre los cuales estaban los apóstoles y María. Y un vino de comentario. Con eso. Pero, pensar cuántas veces los cristianos nos hemos parado aquí. No se asusta. Pensar que el comentario cristiano, en la edad cristiana, comía que nace. Voy a poner un ejemplo para los que estamos. En vez de este, que ya lo he empezado, pongo, con el ciego de Jericho. Había el camino de Jerusalén a Jericho, un ciego que estaba al borde del camino, pidiéndole. y un buen día pasa, que suplica. Y lo que os espera, por el tributo, antes de que el calito le haría en compasión. Y el cantos, tampoco, que sueltaba. ¿Qué quieres, el cantos de acá? Pues, no lo que quieras. Pues, perfecto. Y era verdad, que había un ciego en el barrio, el barrio que vio. Pero, no lo que quieras. Y era verdad, Esto es aparente. Es decir, que solían explicárselo dos milagros, y los esperances ponían dos milagros. Entonces decías, ah pues, si Jesús hizo esto, 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 esto. Es un pretexto. Hay que preguntarse, ¿y para qué lo cuentan? No había otros milagros de Jesús, hablándolo dice al final, en el capítulo 20, en el capítulo 20, muchos otros milagros hizo Jesús que no están en este libro, que si se contaran todos no van a salir los libros del mundo, porque ya leímos. ¿Por qué cuentas todos? Es una selección de milagros con toda intención que estamos contando en el capítulo 20. Nos quiere orientar el pensamiento para que veamos en el Evangelio porque hay que ver. Que por fin de nosotros pero por lo menos, lo que hay que ver. Entonces, dijémoslo bien, que durante dos mil años, los milagros contados por los evangelistas se han entendido como milagros. Es decir, hasta ahí está todo. Jesús cura, que maravilla. ¿No? Ahora sigamos con las dudas de Cana y vemos. Cuando el trigo pasa lo mismo lo encenderá y se despedida. Jesús, es que Jesús es Cristo. ¿Cuál es Cristo? San Juan es Cristo. Es la primera que nos está limando las puntas de los dedos para que, y se los pierdan. El oro del cielo es igual. El oro del cielo. Primero está al borde del camino. El borde del camino. El borde del camino. No le pagaron los coches. No había coches. Y pasaba un carro casi. No, no, no. Porque al borde del camino. Primero, el ciego es el símbolo del humano. Toda la humanidad. Pero el humano que está ciego y que puede llegar a ver, está sentado al borde de un camino. El humano camina, así el tío. ¿De qué bromita están diciendo? Si tú estás tío, estás fuera del camino, cuando el tío pasa, ni te enteras. No. Fíjate qué niveles están diciendo. Y segundo, el humano es siempre mentido, eh. Aunque estamos diciendo esto. Sabemos mucho, pero no había muchas cosas que sabemos. ¿Y quién nos introducirá a él? Cuando venga a Jesús, digamos, hasta el nivel que ya lo vemos, llega a Jesús. Y podría decir, toma, ve. No, no. No, no. No, no. No, no. Es un adentido, no, no, no. Porque el humano es el tío. El ciego sabía que era. Y dijo, Señor, que voy a hacer. Pero si el ciego hubiese estado contento con José Guerra, o hubiese creído que lo que veías es que veía nada, es lo que ven todos, no había pedido. Sí. Esto es lo que hoy. Señor, no hay mil millones de cosas que vean. ¿Por qué no me las enseñan? Ahora, yo me encierro y digo, ¿cómo? Con la vista que yo tengo, a mí me van a enseñar. No, no verás. Entonces uno le dice, ¿qué eres guapo? Señor, qué mía. Primero, ¿por qué pilló eso? Yo le digo, porque pilló lo que nos acabas de ir. Entonces ya estamos en el que va a salir. Caminamos muy bien por la pradera, pero, Señor, no hay otra manera de caminar. Si yo caigo al mar, no puedo caminar de otra manera. Las personas no valen. Así me lo dicen. En primer plano, una boda normal. En primer plano, En primer plano, una boda normal. En primer plano, Una pareja que se ha casado con unos invitados y un binocular. Ya un personaje, siempre humano, es muy importante. Es decir, que el nivel, al paso al nivel segundo, se hace, que es el Evangelio San Juan, por San Juan, cuando lo cuenta, porque será del año 70. Pero en este momento, es Jesús, San Juan nos presenta a Jesús, haciendo lo que San Juan da. Como Jesús es un iniciado, que tira de nosotros hacia los niveles. Juan, cuando escribe, los cristianos, y hace lo que Jesús ve en ese lugar. Estamos en la boda, primer nivel. Interviene un humano, igual que el ciego de Jerusalén. Esta vez, es su humano. Niño, ¿no? Ahora empiezas a su mente, en su vida. Por ejemplo, el juzgado, el juzgado, lo que tengo que ver contigo. Jesús, dijo, que María creía, fíjate que, 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 que me perdió, que María creía que aquel nivel era el que se necesitaba para que la boda fuera completa, María creía que algo, que lo que faltaba era vida. Jesús dice, tú y yo no perdimos la vida. Y aquí es donde la mujer es la vida, ¿no? No es un perfección, algo no va a pasar. Y si mágica a los servidores, hace lo que quiera. Y también a través de lo humano, todo eso es segundo nivel, al cartero no se da nunca si el humano no cumple el segundo. Es de vano y al estar en su nivel, adecuido, como el ciego. Dante Jesús es la que entiende el segundo nivel y le dice, ¿qué quieres que haga? Si el ciego hubiese dicho, pensé no, un ciego que le toca la lámpara de alabino, ¿qué quieres guapo? ¡Cuatro mil millones! Estaba en vida, había vueltas en vida. El ciego biólogo que le deja arrepentado. Por eso, ahora, este nivel nos llevará a perder. María, en el nivel uno, habla. María, nota bien que Juan pone alrededor y más extentoriamente a María casi como escándalo. Es el punto de flexión entre el segundo y el primer punto. El primer punto. María está en él y dice, falta mí. Y Jesús, que ya está en el segundo y el tercer punto de la vida. Y Dios tiene el ciego. Entonces, ¿qué quieres decir? Entonces, ¿qué quieres decir? Entonces, ¿qué quieres decir? Entonces, ¿qué quieres decir? Bueno, lo que decía, puede ser para San Juan, esto tiene importancia, puede ser una idioteca. ¿Habéis pensado que María, pues, ya que ahora no quiere hacer un milagro? El tonto de María, no sé. Y los sirvientes podrían haber dicho, que eran de muchos litros cada una. Habían litros en cada una. Si no, al terreno, no hay otro. Segundía, el segundo está mal. O sea, puede ser irracional lo que se nos pida para saltar al tercero. En el caso de la muerte es el caso típico. La muerte es el paso del segundo, a veces del primero al tercero, a veces del primero porque hay gente que va a saltar al segundo. Entonces, es totalmente irracional. ¿Quieres vivir? Hace de nuevo. Hace de nuevo. Si el pecado no da un trigo, no muere, no da un trigo. Pero si no estás inicial, dices así. No, no, si no lo que quieres vivir, no muere. No, que digo que lo pecan vivir, muere. Que digo que lo... Muere. Si podemos vivir de verdad, lo mejor no puede pasar, no muere. El caso de Juan, claro, a María le dijo, niña, no estás en tu territorio. Y a todos los empleados le dijo, llenad de agua, con el vientre. Falta vino, llenad de agua. Y, a veces, entonces, fíjate como se viene a Satanás, el primer, este fue el primer signo que dice Jesús. y creció la fe de Jesús ¿cómo crece? ¡Vamos! 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 En la totalidad. Es el mundo de que hablamos ahora nosotros. No hay un lugar donde todo es posible. Pasar por esta cosa. Los humanos hemos sido fabricados por la creación de forma que nos movemos en ella según nos conviene a nosotros y según la creación tiene. Nada más, como el cielo. La cadera, la creación, la cadera, ha hecho el cielo. ¿Qué se mueve en la creación suya? La cadera, como el cielo, con toda alegría, que es el arco de la ciudad. Pero, la creación nos ha hecho para un segundo punto, que ya, para la cual ella solamente nos sirve de punto, de particular, que es santo, como las bodas de Caná, le sirve a San Juan para decir, pues aquí nació el primer pirámide de Jesús. Luego, entre todos los demás, seguirán todos esta etapa. Se podría decir que, pero en la primera etapa, es que el final no nos va a dejar. La primera etapa es, esto de aquí, esto de aquí, el pirámide también. en el próximo momento estamos muy bien, en lo que nos pasa con lo bien que estamos aquí. Esto de aquí. Si das un paso de pensamiento o de fe, santo Tomás diría, o de pensamiento o de fe, de cada uno, llegas a un segundo punto, ¿dónde esto de aquí? se dice de esta otra manera. Sí, pero, no todavía. Ya, pero todavía. Le hacemos una balanza. Aquello era todo, todo lo que había es todo lo que tenemos. Pasa al segundo, que es la anfítesis de, no, no es todo lo que tenemos, ya, es algo, pero todavía. El ya, esto es que en Martín y en Griego se dice hoy, y dice, ya, pero todavía no. A San Jorge, es un francés, eso es lo que es, pero no es. Es una visión completamente diferente, como veis, cuando uno viene de un mundo, en Martín y en Griego se dice hoy, y dice, esto es lo que tenemos. Ya, pero todavía no. A San Jorge, es un francés, eso es lo que está bien, es lo que se dice. Es una visión completamente diferente, como veis, cuando uno viene de un mundo donde, esto de aquí, esto, este pan que nos comemos, este amigo que tengo, esta vida, esto, es un poco, es sólido, es lo que yo pienso, lo que yo sé, pero me vengan a conocer a este podería. O es, entonces, es María Santísima, que dice, esto, perdido. Ahora uno pone un agua en las tinajas, y es agua, pero todavía no es, perdida, 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 perdida. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces sucede que este punto, donde sí, 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 es lo de antes, pero todavía no. ¿Y qué es el todavía no? El punto perfecto. Y el todavía no, ¿qué es? El todavía no, es la afirmación total. Es decir, es entender que el punto de partida, era algo, eso desde el dojo, pero todavía no. Y el todavía no, es aquello del punto de partida, llevado a su dimensión total. El punto de partida, era sólo una invitación a caminar, el objeto eterno. No era una invitación a quedarnos en él. Cuando uno llega al tercer punto, donde todavía no, ya es, y entonces hay que decir, sí, totalmente sí, ese totalmente sí, no se parece nada al esto de antes, porque es infinitamente mayor, y es de unas proporciones y dimensiones que el esto sólido de antes, no sospecha más. Luego, la etapa sería, es muy bonito lo que tenemos. Número dos, pero todavía no es lo que esperamos. Número tres, lo que esperamos, cuando se dé, integrará el número uno, evidentemente, pero de una forma que no podemos sospechar, es infinitamente. Es decir, que la realidad tiene un punto de inflexión que es real, no real, sí, pero todavía no, y la realidad total, cuando se alcanza, es tan increíblemente mayor que el punto de partida, que es lo imposible de lo posible. lo posible de lo real, tiene infinitas posibilidades, estas están en el número uno. Cuando lo real, el número uno, pase al número tres, nos va a aparecer un milagro fin. Bueno, este es el inicio de la lectura del Evangelio de San Juan, que, como veis, hoy estamos capacitados para entender de formas casi físicas por lo que veréis en estos libros de su casa, porque la materia también resulta que ahora ya, ya, todos los visitos saben que, no es como la vida, según como la vienes, es una onda, es una operación, es una operación, y su operación es corpuscular, tanto como una de las otras, tienen razón, la realidad a nivel infracómico, es según tú. El observador hace la realidad, es decir, la realidad se muestra al observador según el observador la quiere, esto es en un cuento de la forma. La realidad no es la gente, es disposición del Espíritu. Es decir, tú te metes en la luz, en el corazón de la luz, y la quieres ver como una vibración, una ondulación, y la ves así, se representa, tú la enfocas como una, un corpúsculo, una corpuscular, se representa una corpuscular, y el observador decide lo observador. No, nada, no es el sentido de expresión. Es que el observador, es el observador, forma parte del mundo, como nuestro observador. Tenemos también nosotros una, una, una. De hecho la materia, desde que tanto hablamos, tanto, y nosotros lo estamos, no es más que una curvatura del tiempo. es la materia. Es la materia. Es la materia. Es el corazón de la materia. Es decir, que curiosamente, el hombre, es como el Ciervo, que está hecho sobre la cared, pero, tiene dentro unas promesas de catástrofe, que le hacen asomarse a la maravilla, de la materia, porque, ahora no sé qué parece materia de la común, es lo que manipulamos, desde el pensamiento, el corazón de la materia. Al corazón de la materia, le hacen meterse en él, de forma que él decide, cómo, la materia le va a responder. La materia responde, según nosotros, la interior. Sabiendo esto, está claro que los niveles, de especulación del Evangelio, se hacen actuales. No lo pueden. Y de eso aquí, se acaban de la cortina. Y de eso aquí, no hay que hablar de los libros. Eso es, esto es un libro, esto, me lo vieron a mí, pero, no sé si lo confieso. El Ciervo Cardinal, si tiene un libro, cómo leer la Biblia, no es general, no es de San Juan. Esto es de San Juan, no creo que son artículos, aquí dice, pero que, sí, esta conferencia, pronunciada por el señor Margini, pues, era así, uno tomado directamente, de la grabación, magnetofónica, original, italiana, así que, lector, lo ponen poco confiar, y otro, el próximo, ya lo comentamos. Escribe poco, Martínez, no es de los que escriben. Como leer, lo voy a hacer, por mi cumpleaños, pero para nosotros, para este año, no? Pero es que nos permiten, nos habló? ¿Abrard? No hay un buen día, el cumpleaños, no hay un buen día, por mi cumpleaños, por mi cumpleaños, el cero cero, por mi cumpleaños, los que conduva Llegarse, el torno, y paseaba junto al cielo, Dio bandas de gente que se desplazaban continuamente de un lado a otro, y en fin, ¿de qué huimos así? Huimos de las redes, de los hombres y de las mujeres, él les respondió, ¿Acaso no necesitaría salir del agua? Estaríamos juntos, vosotros, y yo, tal como nos diera nuestro antepasado de los vecinos. ¿Acaso tú, acaso eres tú ese animal al que llama el más carácter de los animales, y que muestras mal, y que le dicen, ¿Aquí estamos llenos de temor, allí donde estamos vivos? ¿Qué sería fuera de aquí, fuera del agua, donde no es tierra? Ocurre lo mismo con nosotros, y cobraduría aquí, aquí donde vivimos, nos consagramos a la Torá de la que se le dice, el Deuteronomio 30 a 20. Y aquí donde vivimos, pues, él es tu vida, y la relación de tu vida. Si la, si la, si la detenéramos, ¿Acaso no sería mucho peor para nosotros? Así la Torá era para él, cuando no lo firmara y se le dice, el deuteronomio 30 a 20. Estamos de escuchar este tema de la Torá de la Iglesia, este tema de la Iglesia, este tema de la Iglesia. Donde el forro estaba en la universidad y saliera y entrar a las redes. Y eso hubiese sido su muerte.